La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Evitarás la mirada mía y buscarás la ley Jamás me cansaré de amanecer Pensando en ti y esperando oír estas palabras amor mío he decidido volver ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás ¿Dónde estés? Aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la ley Y buscarás la ley ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme Por olvidarme tendrás Por olvidarme tendrás prisa y no podrás ¿Dónde estés? Aunque le demuestres Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Pues Lo primero Ob Special